Hola amigos, miren que, como se mira aquello, madre, un río, como se está escarbando allá. Ay, me gusta el cielo. ¿Te gusta? Sí. Mira, 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 ahí se ve. Me ve bien bonito el cielo, espejado. Les contamos que vamos acá, rumbo a casa de Hilda, pero vamos aquí por el lado de... Por el lado atrás. De Tiquizate hacia Río Bravo. Y pues acá, miren ustedes, la otra vez que venimos, vamos a ver una residencial que estaban empezando. Y miren hoy cómo va cambiando esto. Qué bonito. Están poniendo pared, ¿verdad? Pared para que no se... No sé qué será esto, pero la otra vez que venimos no estaba eso ahí. Ah, eso no es. Pero no estaba eso también. El residencial nuevo, o lo que estamos haciendo, pues, como si está un poquito adelante, miren. Ajá. Hay lotes de venta. Y todo se miraba ahí, pero ya tenemos como un año de no pasar por aquí, ¿verdad? Es mucho. Sí, quiero mandar un saludo ahí al señor Verónica Quiñones. Un saludo a doña Verónica, por si va a ver este video. Y se compró a su casa por aquí, pues. Es un terrenito que tiene por aquí que compró, dicen. Ah, miren qué bonito. Aquí está, ve, dice camellias. Nuevo sector a la venta, lotes urbanizados. Como quien dice lotes con luz, agua y todo. Ajá. Son vestidos, ¿no? Ya tiene, ya, la otra vez no tenía postería de luz. Pero me imagino, mi amor, que esos son pequeños, ¿verdad? Son lotes pequeños. Son como de 10 por 20, más o menos. Aquí está, ve, las... 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 El escamilio. Camelia, la tejana. Camelia. Qué bonito acá. Pero bonito porque son lotes y cada quien puede construir a su gusto. Miren, ahí está. Ahí está la mera entrada, creo yo. Imagínense, mira su casita acá, miren. Me imagino que va a haber hasta garita de seguridad. No sé, pero... Te das cuenta, mi amor, allá, mira, todas las calles van con cemento. No están ni así con arena, no, que es cemento. Y antes este era un cañal. Era caña todo esto, pero, no sé, el plano el dueño decidió mejor que le tenía más cuenta hacer lotes. Miren. Qué chulo, ¿verdad? Miren el entradero ahí, para allá. Qué bonito. Qué bonito. Todas las calles, no, hombre, madre, qué bonito aquí. En La Nueva hay un residencial también que pusieron a la venta, pero no es como es. Sí, un saludo ahí para todos los amigos de Río Bravo. Aquí en Tikizate. Tikizate. Y los que son de Tikizate también. Qué bonitos lugares por aquí. Yo casi nunca he pasado. Mira, mi amor, tiene entrada allá. Aquí hay otra entrada, miren. Esa es la principal. Wow, mira, maripa, ya vamos a poner intermitentes. Mira, aquí ve, aquí la entrada. No alcanzo a ver de aquí. Vamos a ver por acá. Miren, papá. Pues no se mira, maripa. Mira. Antes aquí eran cañales y miren, hoy es... Lotificación, Baumbeto. Sí, muy bonito, miren este. ¿Verdad que antes era cañera aquí? Aquí era cañera, miren. Miren, miren, a ver qué bonito. Les van a hacer que calles entrar aquí en la encadera, miren. Pero imagínense cuánto vale un lote. Van a ser caritos. Lo menos como unos 50 mil y dos. Ah, más. ¿Cómo vale más? Más porque en La Nueva valen 70 mil. 70 mil. Y no están así con calle asfaltada. Ah, y aquí miren. Bueno, salimos por aquí. Y esa parte que tiene es donde... Don Beto conoce todo por aquí. Y esa parte que tiene es como... Sí, están bien bonitos. Sí, usted. Ajá. Y aquí termina, ¿verdad? Sí. Ahí está esa pared. Qué bonitos lotes hay aquí, Mari. Chulos. A ver, cuando ya esté poblado ahí. A ver, caserío. Ah, sí. Aquí se llama Prado del Río. Prado del Río. Qué bonitos. A ver, me gusta más allá. Te gusta más allá. Sí, porque aquí se mira como más chiquitos. Sí, más pequeño. Miren ustedes a los que pasaban por aquí cuando iban a Mazate. O cuando iban a Mazate, iban a decir, oh, pues esa calle la pasaba yo. Pero ya llevo 30 años de estar aquí en Estados Unidos. Y a Guatemala, no, pues el verano. Bien, amigos. Pues se va a pasear. A pasear. Sí, se va a pasear en una semanita. Y luego, pues, de regreso a Estados Unidos. ¡Hala, qué gran río! Llegamos al río, mi amor. Aquí como que una llanta se despedazó. Ajá. Yo creo que del trailer. Un montón de pedazos de llanta que aquí ya. ¿Ven de vehículo, miren? Se piensa que llanta se despedazó. Ajá. Son lugares donde venden vehículos. Este está un poquito mal a la calle. Mira, ahí quedó el otro resto. Ajá, mira, mira. Oh, aquí está el cabezal parqueado. Este es el que se le hizo. Ajá. Ajá, mira. Mira, aquí tienen señalización. Ay, mamá. Ay, qué pedazo de llanta. Ay, ay. Bueno, mira, aquí llegamos al cruce. Llegaba ese taxi. Un mototaxi me estaba asustando. Dice que era ambulancia. Bueno, aquí a la izquierda es Pamazate, Tecún y la frontera hacia México. Y aquí nosotros. No te despedamos. Vamos para otro. Para otro rumbo. Ay. Mira, mi amor. Y aquí va Paulito. ¿Cómo se llama ese hotel? ¿Hotel? ¿Hotel Titanico? Hotel Titanico. Hay otro hotel por aquí. ¿A ver qué es el antiguo que se llama? Me gusta donde se trae. Están friando. ¿Se acuerdan? Otra vez nos pidieron de favor ahí los hermanos del grupo Cristo la Torcha, que son de por aquí. Nos pidieron de favor que les grabáramos ahí la venta de los dos lotes que tenían a la venta aquí, por este lugarcito. Ajá. Y sí, los vendieron. Me contó el pastor, porque es pastor. Y me contó que ya lo habían negociado. Y sí, qué bueno que hay personas que miran los videos que son de estos lugares. Por aquí estaban los lotesitos en esta entradita. En esta entrada. Ajá. Mi mamá ya va a cansar de aquí. Su mano. Oye, yo voy a ir grabando. Mira, las carreteras de aquí de Guatemala. Están todas llenas de montes. Un saludo ahí para don Héctor. Me mandó un video que va de viaje de Nueva York hasta... Ay, no me acuerdo dónde me dijo. Pero pasó por Indiana. Ajá. Queens Country, algo así. No me acuerdo qué más. Pero lleva una troca como esa, miren ya. Ajá. Y estaba viendo ese video en las calles. Pucha, qué chuladas. Aparte de que son bien bonitas. También chapeaditas. Hasta con gramí alrededor. Y aquí en Guatemala hasta da tristeza. Nuestros alcaldes no hacen nada por nosotros. Ellas calles estaban llenas de montes. Aquí nos tocó vivir en nuestra vía Guatemala. Imagínate si Guatemala fuera un país donde nuestros presidentes fueran leales. No, hombre. Si tuviéramos estas calles bien, hasta con un tractor chapeando las alrededores. No, porque hay dinero para eso. Pero el problema es que nunca lo hacen porque se lo roban en otras palabras. Y por eso seguimos como estamos. Es triste, pero es la realidad. Y por eso pues ya muchos de veces ya no quieren regresar a su país. Y prefieren quedarse allá en Estados Unidos porque es un país muy diferente. La realidad es que se ponen a pensar de qué van a trabajar aquí. Y por eso es que yo he platicado con varias personas y dicen, Mari, yo a veces me pongo a pensar que a qué voy a ir a mi lugar si trabajos casi no se encuentran. Y el mejor trabajo que por aquí sí tengo trabajos. No, es verdad esta vez. A ella trabaja mujer y yo, hombre, todo trabajo. Pero bueno, de vez en cuando a echarse un colacito por acá. A recordar los lugarcitos donde nacieron, donde crecieron. Y después pues de vuelta, ¿no? Bueno, los que tienen documentos para viajar, ¿no? Y los que no tienen papeles, pues no se puede. Ya no pueden regresar y si regresan, pues otra vez de mojado, está duro. Así que amigos, miren cómo va ese picopito ahí lleno de, vamos a ponernos aquí a la par. Miren, aquí en Guatemala no se desperdicia nada, miren. Nada, 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 miren cómo va eso. Y como dicen, eso es lo que comemos aquí, miren. Bananitos. Sí, así acabamos de decir otra cosa, es la verdad. Pero bueno, un saludo para todos, hasta la próxima. Los esperamos en la fiesta. Así que adiós.